Muy buenas tardes chicos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En este caso vamos a hablar del parche 3.0 de Stellaris, del que ya conocemos las notas del parche y de que la propia Paradox ha lanzado un vídeo explicando las mejoras gratuitas que vienen con este parche. Recordad que la expansión Nemesis está muy centrada en el late game, ¿vale? Así que muchas de las características que introduce la misma no las vais a ver hasta que avancéis bastante en vuestras partidas. Y de hecho hoy a las 4 de la tarde vamos a hacer el primer streaming en español de Stellaris Nemesis. Tengo bastantes ganas de enseñaros lo que he estado haciendo y va a ser una partidilla avanzada. Así que estad pendientes, subiré un vídeo avisando al respecto, pero eso que estéis atentos de ese streaming. Vamos a ver el vídeo de esta presentación del parche 3.0 para que todos tengáis claro en qué va a mejorar vuestra versión gratuita de Stellaris. Habría subido esto ayer, pero no me han dado permiso hasta hoy, así que vamos a echarle un vistazo. Como digo, esto está más centrado en el early game. Son como cambios más tochos e importantes a cosas de la fase temprana de la partida y no tanto cosas de finales de la partida, que es en lo que se centra la expansión, recordemos, ¿vale? Vamos allá. La actualización 3.0, casi me confundo de taza. Se está viendo bien, espero sí. Bueno, como os dice aquí, la actualización se llama Dick en honor a Philip K. Dick, que es el autor de novelas como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en las que en otras cosas se basan las pelis de Blade Runner. Peliculones. Soy más fan de la segunda que de la primera, no me acordáis por eso, pero no me olvidéis. Por cierto, lo del fondo, si no me equivoco, es la nueva pantalla de carga. Bueno, nuevo sistema de inteligencia, ¿vale? Básicamente ahora tú conoces cero información del resto de imperios, conoces cero cosas, y poco a poco tienes que recabar información de ellos gracias a las nuevas unidades que son los enviados, son algo así como los diplomáticos, que los puedes destinar rollo a cosas como mejorar o empeorar las relaciones de otros imperios, o a hacer espionaje. Fica, ahora mismo el juego temprano se siente mucho más misterioso gracias a estos cambios de inteligencia, sabes mucho menos de los aliens reneos. Bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de conocer más cositas sobre nuestros vecinos, con el primer contacto, ¿vale? Ahora hay nuevos eventos a la hora de encontrarte con otra... Perdón. A la hora de encontrarte con otra civilización, con otro imperio, puedes decir, por ejemplo, cómo quieres interactuar con ellos. Puedes poner una política, o puedes, yo qué sé, saludarles de forma más o menos hostil, ¿no? Y esto va a tener repercusiones bastante longevas en tus relaciones con ellos. Si les saludaste bien, igual tienes un bonus de relación con ellos bastante tocho durante unos cuantos años. Ahí está. Básicamente el primer contacto funciona de forma muy similar a los eventos de las plantas de excavación, como veis, básicamente destinas a un enviado o un diplomático a descubrir, a intentar interactuar con las especies alienígenas. Y como veis aquí, pues podéis poner vuestra política de primer contacto con el resto. Importante esto, ¿eh? Las impresiones que hagas con tu primer contacto pueden tener impacto durante bastantes décadas. O sea que saludar de forma amable a otro imperio puede ser un bonus muy importante a relaciones. Recuerda que económico. Entre otras cosas, aquí hay cositas bastante importantes. Por ejemplo, ahora no tienes que hacer tanta microgestión de mover a la población. Cuando un ciudadano en un planeta tuyo se queda sin trabajo, se va a mover a otro planeta a buscar trabajo sin necesidad de que lo tengas. Un paso importante ha sido hecho en los aspectos económicos del juego. Con updates de cómo la infraestructura planetaria se ha desarrollado, la industria se ha construido y cómo se ha creado y resaltado. Bueno, y por supuesto, nos habla también de cómo se construyen los edificios y los distritos. Ha habido cambios a esto también, ya estáis viendo la nueva interfaz. Y luego el outliner, el ledger, como lo queréis llamar, la ventana en la que se nos destacan ciertos elementos, pues es mucho más personalizable. Podemos cortarlo a nuestro gusto y explicar un poco qué queremos priorizar. Bueno, insisto, ¿vale? Lo que llega en el parche, chicos, es contenido gratuito. Que está centrado sobre todo en las fases tempranas de la partida. Bueno, todo el duel espionaje y tal, obviamente, ¿no? Pero sobre todo en Emesis, pensad que está pensado en el late game. Probablemente, si os compréis la expansión, no veáis el impacto de la misma hasta finales de la partida. Así que, vigilad eso, ¿vale? Ahí está, llega mañana. 15 de abril. 15 de abril de noventa. Llega mañana, 15 de abril, chicos. Como digo, hoy a las 4 de la tarde, hora española, estaré en directo, streameando la expansión. La idea es estar un rato. Al cabo de ese rato, pues, iremos al canal de Will. Y no creo que hablemos de Impresiones ni nada hasta mañana, ¿vale? Mañana ya podéis esperar una serie. Una serie contundente en el canal. Empezando desde una fase media de la partida, más o menos, para que veáis ciertas cositas. Interesantes del DLC. Y luego, a partir de entonces, pues, ya haremos streaming algunos días. Y eso, entiendo que la serie durará unos días. A ver si os va molando y eso. Poco más que decir, chicos. Hoy deberíamos tener también Diario de Desarrollo de X-Ferron 4. Que parece que es algo de Polonia. Veremos qué tal. Y respecto al Diario de Desarrollo de ayer de Cruiser Kings 3, no lo considero interesante. Era algo de modeo. Entonces, no lo voy a grabar. Y de Europa de X-Ferron 4 iban a presentarnos los logros y las notas del parche. Pero al final, ninguna de las dos cosas. Entonces, como no nos han presentado ninguna de las dos cosas. Y sé que están los logros, pero están filtrados. No quiero comentar contenido filtrado, porque no quiero liarla. De momento no voy a comentar nada de eso, ¿vale? Entonces, cuando haya cosas publicadas oficialmente y tal, ya las miraremos. Pero de momento, el ok, chicos. Espero que sea de interés este vídeo. Estos son el principal contenido gratuito del parche. Es bastante, bastante tocho. Va a cambiar bastante las fases tempranas de la partida. Así que nada, a ver qué penséis. Espero que os mole, os sirva de interés y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.